Gracias por continuar con nosotros, me encuentro de regreso con la información completa del pronóstico del tiempo. Un poderoso anticiclón domina en el noreste del país y es por eso que hemos estado experimentando cielo con escasa nubosidad y altas temperaturas aquí en Coahuila, Nuevo León y también hacia Tamaulipas. Zona de convergencia genera precipitaciones en sectores del norte y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Y este panorama prácticamente va a continuar para las próximas 24 y 48 horas. No se observan precipitaciones significativas aquí en la región, solamente en porcentajes de un 20 o 30 por ciento y sobre todo en zonas altas o de sierra, como es el caso de la jornada de mañana sábado aquí en Saltillo. Cabe mencionar que el porcentaje de lluvia es muy bajo, solamente en un 20 por ciento para la tarde, con un valor máximo de 32 centígrados y al finalizar esperamos algunas nubes y 25 grados. La temperatura de inicio será de 18 grados y así las cosas prácticamente para este próximo domingo, 19 con 31, la lluvia continúa, pero solamente de manera aislada dejando cielo medio nublado. Para lunes y martes valores iniciales en los 18, 19 y máximas cálidas de 32 a 33. Pero las altas temperaturas persisten para nuestros amigos de Monclova, el valor inicial en los 24 con un cielo soleado y nos olvidamos por completo de la lluvia, lo que sí es que el ambiente caliente se va a registrar, dejando una temperatura máxima de 40 centígrados, cielo soleado y al finalizar algunas nubes y 32 centígrados. La historia se repite para domingo, lunes y martes, cielo soleado, valores mínimos en los 24, 25 y máximas de 40 centígrados. El día de mañana en el resto del estado valores iniciales entre los 23, 25 y máximas que oscilan desde los 37 e incluso hasta los 41. Esto es válido para Acuña, Peranegra, Sabinas y también para La Laguna. En Parra se torna un ambiente un poco más agradable en las primeras horas del día con 18, la mínima máxima de 33 y un cielo soleado. Estamos en luna nueva y este próximo sábado 18 de agosto a las 2 horas con 48 minutos vamos a cambiar a luna creciente. Es el pronóstico del tiempo, regreso más adelante, quédese con nosotros.